Hola, hola mis queridas metiches de aquí de su plataforma de Facebook, les habla la meticha más metiche de aquí de las redes sociales. Mire, le voy a presentar un caso que me llamó mucho la atención hace días, pero no había tenido la oportunidad yo de grabarles y hacer réplicas sobre esto. Es sobre Lefty, si se acuerda del rapero que acaba de fallecer. Ahora, ella da unas declaraciones muy fuertes y me gustaría que si usted tiene chance las escuche, porque les voy a presentar también otro videíto que habla nada más y nada menos sobre nuestra diva de la banda, Jenny Rivera. Así es que les invito para que escuchen esto y se den cuenta que se van a quedar anonadados con lo que van a escuchar, lo que ella dice que vio y da ciertos puntos estratégicos donde pueden iniciar para que den con los responsables de este acontecimiento que pasó aquí hace poco en Guadalajara. Precisamente entonces las invito para que echen el chisme, así es que vamos a echarnos el chismecito. Hola, bendiciones les desea Mami Meiga. Hoy quiero hablar del rapero Lefty SM, quien fue asesinado hace apenas unos días, el 2 de septiembre del 2023 en Zapopan, Jalisco. Quiero aclarar que yo desconocía quién era este personaje, así que he decidido pasar el mensaje. Imprimí una fotografía del Lefty SM para canalizar su energía y he visualizado lo siguiente, por unos minutos todo se me oscureció y observe cómo llegaban personas a asesinarlo, una de esas persona tropieza pero eso no le impide que cumplan la misión. Nadie abrió la puerta ya que estaba entreabierta, estoy mirando unos autos escala en especial uno de color negro, y una figura rara como de algún videojuego. Una mujer que parece ser su esposa y digo su esposa porque en un portarretrato está ella con la víctima. Está inquieta toma el celular y lo mira varias veces, de repente me pierdo en mirar algo en el suelo pero no sé qué es, parece un objeto sin sentido. La casa tiene un olor a limpio a un aroma dulce, no hay mucho ruido creo que ella está sola, pero de repente escucho como un sonido como una melodía y una voz varonil decir, si carnal estoy en casa, claro que sí, cuando te he quedado mal. Ya estás carnal, en eso la esposa lo abraza y le da un beso. En ese momento entran dos hombres y por unos segundos un tercero se queda afuera observando que no haya nadie que intervenga, después entra y yo observo como esta misma persona hace como una señal a mujer, ella se queda inmóvil su rostro es pálido. Ya te cargo la ver, palabras amenazantes. Estoy sudando frío lo tienen en el suelo, se escuchan unas detonaciones. Yo quiero volver a la realidad, estoy paralizada. Pero empiezo a escuchar una voz varonil y me dice soy Lefty, soy Lefty, entre la oscuridad veo el rostro de un hombre joven más joven que el de las redes, casi sin muchos tatuajes. Como eco escucho los nombres Samuel o Samuel, Mary y Carrizo. Me muestra unas piernas blancas con minifalda pero no alcanzo a ver el rostro. Me vuelve a decir Mary investiguen a Mary y me da otro nombre, Claudia, entre confusión me dice yo no era mala persona dile a mi madre que la amo, mis hijas no se pueden quedar sin nada. En segundos me vi en un funeral estaba un hombre cerca del féretro y la voz de Lefty me dijo ese es el desgraciado. Era un hombre como de 1 y 70 de altura, robusto, playera naranja y pantalón de mezclilla. Aquí vi que en la vida de este Lefty hubo exceso de drogas, lujos, dinero pero mucha, mucha envidia y hambre de otras personas por quedarse con lo que era de él. La desgracia de su muerte fue por problemas de mujeres, fue una venganza, tú me la haces y me las pagas. Por favor investiguen a la esposa ella sabe mucho debe contar las cosas como pasaron, habrá dinero de por medio para que su muerte quede impune. Da me gusta y comparte. Fuertísimas esas declaraciones que acaba de dar mami que me quedaron, me quedé anonadada. Yo estuve viendo algunas notas muy fuertes que la verdad no, no quise tocar el tema porque lleva muchas cosas que considero yo pues peligrosas. Es donde se involucraron a muchas personas, incluida la esposa. Entonces le voy a seguir dejando este tema, hay dos videos más y se los voy a poner aquí. Este es el primero y ahorita les subo los siguientes. Gracias. Gracias.